Brenda Zambrano sabe cómo sacarle partido a su fama, después de Acapulco Siour tuvo un problema en Cancún en un antro. Ahora su nombre sonó por una cinta llamada Mujeres infieles donde hizo escenas fuertes, y aunque las consideran inapropiadas, ella las llama eróticas. Zambrano fue mixta Maulipas, la modelo ha incursionado en la conducción en televisión dentro de la cadena Multimedios, pero su fama se dio en el show de MTV.